Vamos con otras informaciones, les contamos que en el gimnasio del colegio People Health People y con la presencia del jefe comunal se dio inicio este miércoles a una nueva temporada de teatro infantil de la compañía teatral La Maleta con la obra Morrón, un ogro de buen corazón La compañía de teatro infantil La Maleta está en su décima temporada de presentaciones en Santo Domingo y posee una vasta experiencia en países como Francia, Irlanda e Inglaterra y también en diversas regiones a lo largo de Chile En la oportunidad una gran cantidad de niños y papás se presenciaron la obra en donde hubo mucha participación e interacción con los actores disfrutando todos por igual la presentación Los temas que vamos a tocar este año va a ser uno del incentivo a la lectura con papelín y papelón que los motiva como lúdicamente a poder leer y entretenerse y crear mundos nuevos también en las grandes ilusiones del mago Farfani que trae magia de todo tipo para toda la familia para que realmente queden asombrados viene una historia del campo chileno que es Ur de Ur de Males que son las travesuras de un huaso que hace peripecias de un lugar a otro y terminamos con el Duende de Oremí que es un incentivo a la música a la música de cámara, a la música de violín, a la música de instrumentos de cámara Esta compañía está formada por un grupo de profesionales de distintas áreas artistas plásticos, diseñadores, psicólogos y actores que se han reunido con el objetivo de lograr un reencantamiento y un encuentro de los pequeños con sus capacidades de asombro y así disfrutar junto a la familia de las obras y sus diversas temáticas sus presentaciones abarcan espectáculos infantiles que mezclan la multimedia con el teatro además la idea de entregar al teatro infantil más valor y realce como así mismo un mayor contenido y mensajes a los niños en esta temporada de verano la compañía La Maleta realizará 5 presentaciones todos los días miércoles en el gimnasio del colegio People Health People de esta Comuna Park desde las 15.30 horas y la entrada es liberada Tenemos una gran cantidad de actividades no solamente relacionadas con el teatro con el teatro infantil sino que también tenemos muchas otras como los conciertos musicales, caminatas, triatlones, duatlones El municipio, preocupado que las actividades de verano lleguen a todos los rincones de esta extensa Comuna de la provincia ha dispuesto buses para las localidades de los sectores rurales para que los niños y la familia en general pueda apreciar estas obras de teatro infantil Para el miércoles 16 de enero se presentará la obra infantil El Mago Farfani y sus grandes ilusiones así que quedan todos invitados para presenciar esta obra Asimismo el alcalde de la Comuna Park hace extensiva la invitación para las actividades programadas por el municipio para esta época estival Los dejamos invitados para que vean a las cuatro funciones que nos faltan aquí en el colegio en Santo Domingo todos los miércoles a las 15.30 horas Los esperamos Desde ya invitar a todos nuestros vecinos de la comuna de todos sus sectores a nuestros vecinos de la provincia también cordialmente invitados a disfrutar de esta parrilla programática de actividades que tenemos en Santo Domingo para todos los gustos, como dije, para que lo vengan a pasar muy bien en torno a un ambiente agradable, familiar, limpio y ordenado como dije, para que lo vengan a pasar muy bien en torno a un ambiente de amuestión